Yo estoy muy contento con la naturaleza, no con la humana, pero que con la naturaleza. Personal, polémico, es el singular análisis de la realidad al estilo de Bernardo Neftal. Yo digo, ¿se dan cuenta los que tienen la responsabilidad enorme de conducir el país, administrarlo, aunque sea? Un programa periodístico único, al estilo de Bernardo Neftal. ¿Cómo se puede hacer para despolitizar el tema y que no sea así? Este jueves a las 22 por Canal 15, Política y Economía. Gracias. Gracias.